Senadores de diversas corrientes políticas le piden al ministro de Minas acatar plenamente el resultado de la consulta popular contra la minería en Cajamarca, Tolima. Cajamarca le dijo no a la explotación de oro a través de una consulta popular el pasado 26 de marzo, donde 6.165 habitantes votaron para frenar el megaproyecto de La Colosa. La consulta de Cajamarca fue una maravilla. Felicitar al pueblo de Cajamarca por su decisión democrática y patriótica y a quienes lideraron ese voto de protesta. Ante las declaraciones del ministro de Minas, Germán Arce, quien dijo que la consulta minera en Cajamarca no tiene la capacidad de cambiar la ley, diferentes senadores pidieron respeto por el voto colombiano. Habrá que hacer grandes movilizaciones para exigirle al Estado colombiano, al presidente de la República, al doctor Santos, que se cumplan las decisiones legales y democráticas tomadas por un pueblo respetable y honrado, como es el pueblo de Cajamarca. Es la voz del pueblo y la soberanía reside en el pueblo colombiano. Hay que decirle al señor ministro que esas posiciones ligeras le hacen mucho daño al gobierno nacional. Y lo que hace el pueblo de Cajamarca es en democracia por el 98% contra el 2% decir no a la minería. Así que si el ministro de Minas cree que no es capaz de respetar la democracia, pues que renuncie a su cargo. Por esta situación en el Senado se hará un debate de control político. Hemos citado a la Comisión de Ordenamiento Territorial para que le explique al país en qué consiste ese desconocimiento según el señor ministro. Y por supuesto que Cajamarca ganó.